Bueno, muy contentos de llegar ya al final casi de este día martes. Está acabando la programación, se está acabando el año una vez más. Andy, andá descorchando. Este año la verdad que ya... Este año ya está perdido el año 2023. Pero qué lindo terminar el programa como cada ocasión, trayéndole a ustedes artistas para que conozcan, o si ya los conoces. Entonces, bueno, para que pasen un ratito acá con nosotros, como la ocasión de Cholo, que está ahí. Hola, de La Chusma, gran nombre de banda. La verdad que aplaudo al departamento de marketing de la banda. ¿Cómo va, Cholo? ¿Todo bien? Bien, che, muchas gracias, viejo, por el espacio, por dar espacio a las bandas independientes. No, por favor, faltaba más. De hecho, nosotros también... Ah, ¿son independientes? No, 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 Andy, cortá. Mínimo tiene que tener un millón de gente que lo sigan. Estamos hablando de recitales convocatorios. Mariano, rescatate, Mariano, rescatate. Mariano, te pido a vos, por favor, rescatate. Bueno, después lo hablamos en privado. Che, no, en serio, muchas gracias por estar acá y sobre todo por el motivo, porque más allá de estar presentando tema nuevo, video, lo que sea, la verdad que la promoción de este festival que están armando, ¿no? Con bandas amigas también del underground, en este festival, en noches cósmicas, para nosotros, o para mí en este caso, me da mucho más manija que no solo difundir a ustedes, sino difundir todo un evento que hermana a la movida emergente, que a veces es lo que más falta, ¿no? La hermandad y la unión de ustedes mismos, ¿no? Los artistas emergentes. Sí, exactamente, exactamente. Vos le diste en la tecla, porque a eso, esa era un poco la idea de este festival. Siempre estuvimos tocando últimamente, ¿no? En más bien lugares que por ahí nos invitaban o alguna banda amiga, que teníamos un espacio, tantas horas, de tal hora a tal hora pueden ir, y todo muy acotado, ¿no? Y esta vez, como volvimos a nuestra, por ahí, adolescencia, más bien 90, 2000, que se vivía esa idea de festivales, de una espalda con espalda con las bandas, ¿viste? Y decir, vamos, vamos juntos, ¿viste? Y, bueno, después de la pandemia, un poco se dio eso. De hecho, el año pasado veíamos eso en los lugares, o en la nueva modalidad, porque cambió, inevitablemente cambió. La pandemia cambió a todos los rubros, me parece, ¿no? Hay pocos rubros que creo que se han quedado de igual manera. Y en la música, por supuesto, pegó mucho también. Y cambiando, o la escena, o no sé, empezamos a ver como que por ahí podemos volver a esa alternativa de decir, juntémonos con las bandas, como hacíamos cuando éramos pendejos, y hagamos festivales piolas, ¿viste? Con más tiempo, con la posibilidad de invitar a la gente, de organizar el lugar bien, de ponerle, no sé, un color nuestro, y de no todo tan acotado, ¿no? Si no, algo más de entre amigos, hacer algo todos juntos, que creo que ahí es cuando mejor salen las cosas. ¿Sabés qué? Aparte, me comentás esto, y claro, vos vinís de una escuela donde esto era más así, ¿no? Digamos, o sea, vos ya venís con una carrera de esto. Hay chicos que tal vez comenzaron luego de todo esto, o mucho tiempo después, donde ya el acceso a los recitales para tocar, no como consumidor, sino como persona que salía a tocar, era más difícil, ¿no? Digamos, en el medio pasó Cromañón, pasó un montón de cosas, que han cambiado las reglas del juego para lo que es las bandas, principalmente las bandas Thunder, porque las bandas convocantes, nada, se adaptaron, se adaptaron a lo que pudieron adaptarse, a poner ciertas reglas, pero lo que el mal la sufrió en sí son las bandas Thunder. Así que todo lo que vos decís, justamente eso, ¿no? Yo escucho en tu relato eso, esa experiencia. No sé cómo lo verás ahí. Sí, sí, buscar más, tal vez era un momento hasta de la economía, ¿viste? De 2000, todo al horno estaba, ¿viste? Y mucho, no sé, menemismo. Recuerdo esa época como de un momento de mucho piedra, ¿viste? De ir a romper todo, vamos, un tema o no, en lugares independientes, todo esto previo a Cromañón. Y muchas veces pasa que cuando suceden como tragedias, es como que no sé cómo, pero siempre el neoliberalismo ahí cae bien parado, ¿viste? De repente... Son los hijos de puta. ¿Te dices cuenta? Sí. Es increíble, porque la tragedia, ellos se llevan logros. La humanidad sufre y ellos se llevan logros. Es buenísimo, o sea, es como un poco el resumen del cinismo de ellos mismos, ¿no? Porque de hecho, lo que fue Cromañón fue que la sociedad, digamos, sufrió, en este caso, digo la sociedad porque también pudimos haber sido cualquiera de la sociedad joven en ese momento, no hubiéramos estado ahí. La verdad que si no estaba ahí era de casualidad. Teníamos esa edad, íbamos a los recitales, o sea, se dio todo, nos dio mucho. Y a raíz de eso, lo que sucedió fue que en los lugares de Viola se cerraron. Entonces solo quedaron los lugares con matafuegos, con rampa para esto, con el baño limpio, y decís, pará, y los lugares otros que no tienen importancia porque por ahí no tienen los recursos económicos para hacer una puerta más grande, ¿viste? Claro, el cemento, ¿viste el cemento también lo que era? Exactamente. Una caja de zapatos era. Exactamente. Y el portal nos lleva a este lugar, ¿viste? Cuando fui al portal la primera vez dije, uh, esto es de aquella época, ¿viste? Veía, queda en el abasto, pero no sé, se percibía ese Santelmo, ¿viste? Y como bien voy a decir, el cemento, ¿viste? En esa época, un lugar así, como más, más, más de esa situación, ¿no? Y no como los lugares que son, hay lugares, como hay filósofos que hablan de eso, que son todos lugares iguales, es como un shopping. Vos vas a, a un lugar, no sé, a Niceto, y es igual que en Europa o cualquier otro lugar, ¿me entendés? Entonces ya perdió la identidad, es como ir a un shopping, vos vas a un shopping en Nueva York y es igual que en París y es similar a la Argentina, ¿viste? Un shopping, claro. Un shopping, no tiene sentido, no tiene identidad. No tiene corazón, ¿viste? Vos vas a Vorterix, Roxy, Niceto, ¿viste? Vos decís, pará, está re lindo, re cheto, pero como que me está faltando por ahí ese barro que me da Santelmo, ¿viste? Y creo que la seguridad, en nombre de la seguridad, de esa manera, fueron como manipulando las voluntades, ¿viste? Y ahora de repente tenemos que ir a un lugar que es carísimo para hacer, o sea que nada más lo puede hacer alguien que tiene los recursos y son, es imposible de entrar, de tomar una birra, o sea, se elitizó todo de repente. también, bueno, también ahí está como ese dato que vos decías, ¿no? Hay una cuestión también de seguridad mínima que eso, también hay que entender que es importante, ¿no? Uno tiene que ir a un lugar y estar seguro, sentirse seguro, tener las medidas. Y pero también vos como, vamos, ya voy a meter acá al gobierno, a las instituciones, parte del desarrollo de una sociedad, de su desarrollo cultural, si no hay un apoyo para que estos lugares puedan tener las condiciones mínimas si necesarias. A ver, yo cuando yo he tocado una banda y he tocado una banda donde de pronto él lo iba a tocar para llegar al baño tenías pasar por un, literalmente por una cosa oscura que no sabías que era y no había estado en el fondo. ¿Viste? Está bien. Con 18, 19 años lo hace, ¿me entiendes? Pero viste, qué sé yo, ha ido mi vieja y mi vieja dijo, mirá, fui cuando vine a casa, no voy a pasar eso, o inclusive, viste, que estás tocando y tengo una gotera que me cae en un plato, parecía en los 80 cuando venía un corte. Agradecer, agradecer que no te quedaste electrocutado, boludo. Claro, hay condiciones mínimas de seguridad que se deben respetar, pero también, creo que, como decías, no hay que cortar de cuajo todo, hay lugares que son inayudables, igual hay lugares que son inayudables, eso ya lo sabemos, pero hay lugares que nada, le pones un poquito de onda y puedes pasar, y puedes sentir seguro. De repente, en un momento, bueno, de hecho, el arretismo, el macrismo, estás un montón en la ciudad y tenemos gente conocida que tiene por ahí lugares en la ciudad y es como que te buscan el pelo al huevo, viste, entonces es como siempre lo mismo, o sea, los que pagamos somos los pobres, lo de un poquito, un poquito clase media que quiere tener alguna cosita para hacer y entonces siempre como que a ese tipo de lugares son los que más le rompen las pelotas y los lugares más perseguidos en un punto, pero bueno, entiendo también que hay que tener conciencia de esa seguridad, porque antes no la teníamos, la verdad que antes no la teníamos, era común prender una bengala en un lugar cerrado, nunca me lo había preguntado, imaginate, claro, la conciencia que llegó tarde a raíz de un hecho la verdad sumamente lamentable, pero era era cuestión de tiempo, era como claro, sentido común también, porque ahí uno es adolescente y todo te chupa un huevo y ve, fiesta, pero claro, si te pones a pensar dos segundos es como, che, pará, no sé si está bueno lo que estoy haciendo, era re común, o sea, no es que, uh, qué consciente, ya lo habías visto, lo volviste a ver en otro recital y ya se instala, viste, ya había habido un accidente en un recital de espineta, si más no me ven, que cruzó una vengada, o sea, y fue un lugar abierto y fue muchísimos años antes de que lo mañó, de hecho ahí, bueno, Chabán también, viste, Chabán sabe cómo es la noche, les venía diciendo a los chicos, chico, guarda con el techo y arregla el té, papá, porque si no, era... igualmente, Pato había dicho, Fontanet, creo que hay videos donde dice, che, aflojen un poco, viste, pero bueno, en esa vorágine, como no te ponga la gorra, viste, también, y esas cosas van descandelando una, viste, uno, esto, el otro y después pasa lo que pasa, pero bueno, hablemos de cosas lindas, la chusma está llevando adelante esto, que también es una presión, ¿no?, para vos, en qué lugar te quedabas vos, porque vos sos músico, pero también, ¿no?, como el productor, y viste, como que a veces cuando sos el productor de un evento, es como, este me quiere cagar, este quiere sacarme plata, ¿cómo te desenvolves con ese rol? La verdad que, desde que comenzamos a tener esta idea, empezó a fluir todo mucho más, hasta cuando lo contamos, vemos que tiene más contenido que decir, bueno, tocamos en, no sé, tal lugar, viste, como que, todo fluye piola, porque evidentemente por ahí era la decisión a tomar, viste, empezar a buscar esos lugares alternativos, que por ahí no son tan conocidos, pero le llevas un, agregas un sonido, podés armar algo piola, y es más relajado, viste, no es tanto a cara de perro, viste, que te van a cobrar por tocar, entonces tenés que ver si podés llegar a vender las entradas y demás, y ya te metes en un quilombo, viste, en este lugar es más relajado, es un arreglo más humano, digamos, y la verdad que no, en ese sentido, me llevo muy mal en el sentido del productor y eso no nos puede hacer, digamos, siempre hay algunos que sí son, saben hacerlo, viste, porque la verdad que, de hecho Andrés te lo puede decir, pobre que le quemé la cabeza para todo esto, encontrarnos en esta situación, o sea, a veces me pierdo, viste, con los celulares o con la cosa que tiene orden, me desordena un poco, viste, entonces soy malo, digamos, para hacerlo. Trata de llegar en fecha y hora a tu propio show, güey. Sí, 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 no seas así, pero escúchame, por la duda recordemos que esto es el sábado 15 de abril a las 8 de la noche, 20 horas, en el Trato del Portal, la Valle del 3073, Cava, ese Trato del Portal, van a estar juntos con los Puber y Caramelos Sueltos, ¿cómo llegaste a los chicos? ¿Cómo llegaste a estas bandas? ¿Cómo tenemos también contacto con bandas de esta clase, ¿no? Ander, como para llevarlas, para empujarlas junto también con vos. Sí, sí, mira, la verdad que, bueno, con los Puber nos conocemos hace muchos años, de hecho, compartimos sala en un momento e hicimos muchas fechas juntos, hace un montón de años. Y con Caramelos Sueltos nos lo presentaron que se salen las mentes, que también es un programa de Munro, y la verdad que ellos también armaron como un encuentro, ¿viste? Ahí se conocieron varias bandas y entre ellos, bueno, conocimos a... Bueno, no fue en ese encuentro, ¿cuándo conocimos a Andy? A Andy lo conocí... Bueno, en algún momento por ellos. Momento de recuerdo. Escenas perdidas, perdidas, perdidas. ¿viste la ficha? Digo, pero la verdad que pegamos onda al toque, ¿viste? Y era un tipo divino que también arma mucha, siempre está en movimiento. Así que, bueno, los convocamos y dijimos, bueno, vamos, esta es la propuesta, ¿viste? Está muy bien. Bueno, che, y la chusma, ahora contamos un poco, ya vendimos bastante el festival y contamos, bueno, ustedes, ¿no? ¿Qué andan? Sé que están presentando ahí un videoclip, peor es ser normal, pero, pero bueno, el año, para mí ya el año está terminado, pero bueno, para ustedes, el año está comenzando. Vos sos un forro exagerado. El año está perdido, el año está re perdido. Pero para la chusma, ¿cómo ven este 2023? Mirá, bien, la verdad que ya empezamos arrancando, tocando, o sea, seguimos presentando, lo peor es ser normal, que lo sacamos el año pasado, pero también estamos produciendo cosas nuevas, así que la verdad que muy contentos, ¿viste? Increíble, ¿no? Porque de repente vemos que el mundo se muere, y nosotros estamos contentos, haciendo actividades, generando cosas permanentemente, ¿viste? y no es fácil ver que también en el transcurso de algún tiempo, previo a la pandemia y a este momento, muchas colegas dejaron de continuar, ¿viste? Entonces, creo que el hecho de estar activos, querer hacerlo, es un montón, ¿viste? Y la verdad que siguen pasando cosas, o sea, estamos como cuando éramos adolescentes, digamos, el fuego está prendido, y eso creo que es un montón. Bueno, pero si tenés 20 años, boludo, ¿no? Se mantiene joven, hay que decir la verdad, se mantiene joven, yo tengo 32, voy a comir 32, y con la barra aparezco, yo te he hecho mierda, yo te he hecho mierda. ¿Vos? ¿Yo? Yo tengo 37. Muy bien, también. boludo, somos la generación de 1985, boludo, aguante los Power Rangers, boludo. Sí, yo 7.9, 7.9, antiguo, antiguo. Pero mirá, se mantiene re bien, mirá lo activo que se mantiene, escuchame. Claro, poné, ahí estamos, estamos. Bueno, pero ahí justo tocaste un caso, ¿qué es eso, no? El de la pandemia y la gente que no continuó, o que se quedó de otra forma. Están tocando, están activos de vuelta, todo esto también viene, tiene como un poco de reflote ese, ¿no? Del parate que hubo, este tipo. ¿Cómo te agarró? ¿Cómo le agarró la chusma a todo esto? Porque tal vez vos lleguiste en tu casa, pero después tenés que volver a los ensayos, tenés que volver con los muchachos. ¿Cómo pasó la chusma en la pandemia en ese momento? Porque ya está activo, pero me imagino que tal vez hubo que aceitar la máquina. Sí, sí, costó mucho, ¿viste? Mucho miedo de qué va a pasar. La verdad que por suerte el primer año, que fue como el año más doloroso de la pandemia, y el terror, el miedo, que realmente no sabíamos si seguíamos vivos, todo ese año hicimos un EP con la chusma, que tiene que ver con la pandemia. Entonces fueron cuatro canciones que estuvimos produciendo todo el año, y que es un montón la producción porque comenzamos a producir nosotros. Entonces como que todo ese primer año de por ahí de más angustia, de no salir a la calle, qué sé yo, lo pudimos transformar en trabajo, digamos. Entonces como que fue un año de puro trabajo, ¿me entendés? Como estábamos mucho en casa, laburamos, laburamos a lo loco, y sacamos esas canciones que acompañan un poco la pandemia, ¿no? El primero se llama Somos Amor, que era como decir, bueno, no salíamos en esos primeros meses y era como, necesito abrazarte, ¿viste? Verte a la cara, o sea, era como en ese primer momento de la pandemia. Me tengo que querer porque si no me quiero yo, no me puede querer nadie ya en ese momento, ¿viste? O me pego un corchazo. Sí, sí, tal cual, de sentirse muy solos y angustiados con el futuro, que no sabíamos que iba a suceder. Y el último tema se llama Calma, que es en el peor momento de la pandemia, julio, agosto del primer año, que estábamos todos ahí, el peor momento, cuanto más muertes hubo diarias, y ahí, bueno, sacamos un tema que es cuando de todo empieza ahí, rompe todo, se llama Calma, después termina en paz, pero es un poco de esa locura y de esa, de, de, un poco de esperanza como de poder salir de esa locura, de que no, que eso no nos lleve la vida, que es nada más un momento que hay que pasar y atravesar todos juntos y, y volveremos en paz, digamos, era un poco como, como el barco del Titanic, viste, que según de los músicos ahí, Un placer tocar con ustedes. La verdad sentíamos eso con mucho olor además, viste, hoy nos podemos reír, pero, en ese momento, la verdad que lo, lo sentíamos así, viste, así que, es que, yo lo hablamos con muchos músicos, nosotros, post pandemia, y durante hemos hablado, creo que en un par, y la verdad que, la mayoría de ustedes, tus colegas, los músicos, capitalizaron, muy bien esto, ¿no? Digamos, el artista encerrado, fue como, le sirvió para el lado del arte, le explotó mal, fue como, escribir, escribir, componer, componer, la verdad que es algo como, positivo, que rescato como denominador común de ustedes, los artistas, como que tiene esa capacidad de, listo, me puedo escribir, o sea, la cabeza del artista es muy diferente, ¿no? a una persona promedio, ¿no? de un oficinista, ponele, ¿no? Así que, la verdad que, salieron muy buenos discos, muy buenas canciones, el oficinista hace, pan de masa madre, el oficinista aprendió a cocinar muy bien, claro, y el músico aprendió a autoproducirse, vos aprendiste algún instrumento, ¿aprendiste algo como músico, Cholo? Sí, sí, de hecho, ese primer año, como que, aprendimos mucho a producirnos, en las compus, entonces nos pusimos al día, con programas, y eso la verdad que fue un recambio, sí, la verdad que, en ese momento decíamos, buenísimo, tenemos un montón de rato, no podíamos salir y todo, aunque fue reangustiante y todo, ¿no? Sí, obvio, pero, en el sentido de poder decir, bien, tenemos todo el momento, vamos, laburemos. Ahí te diste cuenta que, para, yo le pongo un productor para esto, muchos productores perdieron el trabajo en pandemia, porque el músico se dio cuenta que se podía producir el mismo. Es verdad, sí, sí, son, fuerte, de hecho, toda esta camada nueva, de músicos, traperos y demás, muchos comenzaron en su casa con sus compus, ¿viste? Hace pocos años es imposible pensar eso. Bueno, o sea, bueno, la pandemia se trajo algo malo, como los traperos, pero no importa. Bueno, muchas gracias, muchas gracias, Choro, por este gran momento. De vuelta, de vuelta, vamos a repetir, La Chusma, Festival Noche Cósmica, con los Puber y Caramelos Sueltos, en Teatro El Portal, La Valle, 3073, Cava, sábado 15 de abril, 20 horas, entradas, entradas, ¿dónde? ¿Cómo? ¿Por qué? Por Paiseline, nos preguntan ahí en la página, y le mandamos ahí el link al toque. ¿Qué página? Dejan a los amigos, por si quieren ir, sacamos el mercado. ¿Qué página? Me diste el pie ahí, a ver, ¿qué página? ¿Qué Instagram? La Chusma, la Chusma, sí, en Instagram está como la Chusma Oca, en Facebook como la Chusma Rock, ahí se busca la Chusma, y sale, sale, si chusmean. Genial, bueno, muchas gracias, Cholo, suerte con la fecha, y nosotros nos vamos, pero nosotros nos vamos, porque acá a día dice acústico en vivo, sí, obvio, pero de todas formas, tenemos acústico, que claro, le hemos pedido que lo grabe, para que tiene una mejor calidad, y ya tenemos dos temitas acústicos, y con esto, nos retiramos Mariano, este es el cierre de Difusión Parlante, muchas gracias, muchas gracias Cholo, muchas gracias Mariano, nos vemos en una nueva edición, de Difusión Parlante, hasta la semana que viene, nos quedamos con el acústico, de la Chusma. chao, chau, etcétera, trágame tierra, y hace de mí lo que quieras, trágame tierra, ya sé, De mí lo que quieras Hay a veces que me digo trágame tierra Haceme tu lombriz y déjame airearte Aléjame de este mundo maltratante Que alejan sus cañones brazos para abrazarte ¿Dónde estás? Ya no sé dónde te busco Si en un corazón, en una flor o en el aire Si vio tu campo verde me hacen respirar Si vio tu grande cerro me hacen respirar Me pasa que no dejo de mirarte Vos no dejas de darme, yo solo quiero darte Si hay amor quiero que sea verdadero Que si no me hace mal y no quiero formar parte Me acuerdo de vos cuando me río Me acuerdo de vos cuando me lloro No te encuentro en la miseria del cemento Que hacha con su verdugo la rama de tu cuerpo Si tu cielo se pone gris Llórame, mojame y llame crecerá a mí Dame de todas tus cosas sonrisa Mi tiempo es todo tuyo, con vos no tengo prisa Latimado por el odio y el asfalto Si vos me decís donde me giró Yo salto a buscar de tu agua y de tu sabía Mi corazón de apenas tiene mucha malaria Trágame tierra Y haces de mí lo que quieras Como peleamos contra la naturaleza Ella es lo que consumimos Ella es todo lo que está en tu mesa Su selva es la gran ciudad llena de vida No me quiero ir al cielo Enterrame vos en vida Mundo denaturalizado, desarmado Mundo loco, mundo muerto Todo lo que se produce viejo Mundo vacío, lleno de caminos huecos ¿Dónde está tu corazón? En la nueva promoción Que desarma tu opinión En los supermercados que mueven tu incomprensión Hay justicia para todo Si tienes que pagar Hay justicia para poco Si es para cobrar ¿Cuántas mentiras que está sociabilizada Que manipula este mundo la locura? ¿Cuántas mentiras socializadas? ¿Cuántas mentiras socializadas? Trágame tierra Y hace de mí lo que quiera Conlu quería saber Cómo es la vida en llamas Conlu quería preguntarle al mundo Cómo hacer Para sobrevivir Con toda la miseria humana Que hay que deshacer Los pocos amores que van Con tu sonrisa Recuerdo Si la luna está llena de mierda Te encendes fuego Y la luna se cubre con miel Mi cuerpo me pide que te arranque la piel No vení para ver Cómo corre el viento de hoy Como río en un huracán Y pierdo mi poca razón Conlu no sé cómo hacer Para comprender la realidad No sé cómo encararlo Sos como un hielo De un cuerpo quemado Conlu quería saber Conlu quería saber Cómo es Y pierdo el viento En un huracán Y pierdo Y pierdo mi poca razón No sé cómo hacer Para comprender la realidad No sé cómo encararlo Sos como un hielo En un cuerpo quemado Sos como el fuego de este mundo Y me lo voy